Hola a todos, os vengo a hablar de otro colaborador que tenemos y que nos apoya durante varios años, es 24MX, una marca líder en la venta online de productos todo relacionado con el mundo de la moto, sobre todo con la moto de campo y los rallies que es lo que estamos haciendo nosotros, también tienen motocross, enduro y hacen otras especialidades, a nosotros nos han apoyado durante varios años con material logístico, el año pasado ya estuvo con nosotros acompañándonos en el Dakar y este año vuelve a confiar en nosotros aportándonos todo su material de primera calidad, tenéis para todos los socios y simpatizantes del club un código de descuento de un 10% para todas las compras online que queráis hacer, este código es válido durante todo el año prácticamente, entonces podéis hacer cualquier tipo de compra, así que otro año más, 24MX nos apoya en el Dakar.